Marta se encuentra recostada en un diván mientras escucha música muy suave y una voz le dice que se relaje, se tranquilice. Inicia la terapia regresiva-reconstructiva, un método a través del cual se busca aliviar males físicos y emocionales que le aquejan desde muy pequeña. Destapamos y revivimos una secuencia de lo que ocurrió. Empieza a revivir de nuevo lo que estaba pasando en aquel momento. Sacar una catarsis, dejar que salga la emoción de lo que estaba sintiendo y automáticamente detrás de eso es que pueda comprender. Comprender el qué, lo que no pudo en su momento. Precisamente por eso nosotros trabajamos en un estado donde ampliamos el cerebro derecho pero no cerramos las puertas del cerebro izquierdo, que es el que comprende, el que analiza. Actualmente, muchos adultos se enfrentan problemas mentales o afecciones físicas que son el reflejo de hechos traumáticos ocasionados desde muy pequeños en la infancia. Por las situaciones que a veces se dan de manera normal entre los niños, a mí me hacían sufrir. Estaba en la escuela, me era difícil concentrarme, me era difícil estar atento y aprender las cosas. Siempre batallé mucho con la escuela desde chico. E incluso, las emociones y los traumas se pueden transmitir desde el diente de la madre. Una mamá que está triste, una mujer que está deprimida constantemente, lógicamente el mundo lo ve triste, lo ve oscuro, lo ve tintado de gris, como yo digo. Entonces, esa mamá te va a transmitir una imagen del mundo que es un mundo de tristeza, un mundo de dolor, un mundo de muerte. Y ese niño se va a hacer al mundo. Cuando ya sale nueve meses después, ya viene a un mundo hostil para él. Para aliviar estos traumas, algunos especialistas utilizan la regresión a través de diversas terapias, con lo cual logran reconstruir el área emocional de las personas y con ello beneficiarse físicamente. Entonces, en el momento que está reviviendo esto, su cerebro izquierdo es el que le dice, No, eso pasó allí, no es en tu presente. Y entonces, hace que el cerebro izquierdo pase la información ahora al revés, al derecho, decirle, esto es lo que ocurrió, esto es lo que te está pasando, y a partir de ahí, ahora viene la otra R, la reconstructiva. ¿Por qué? Porque va a reconstruir. Reconstruir aquella experiencia. Intentar buscar otra forma de vivir diferente que le cree otra serie de modelos humanos. Sociólogos y psicólogos coinciden que muchos de los problemas sociales que aquejan actualmente a nuestro país pueden tener su origen en hechos traumáticos generados en la infancia de sus actores. En Estrueta, no hay paz tras la lente, Jorge Torres, Bernardo Gallardo, Azteca Noticias.